Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en el mapa Burier. Y bueno, este truco sería para buggear al gigante, meterlo abajo del mapa. Y bueno, lo que tenéis que hacer primero sería liberar al gigante, abriéndole con la llave, cogiendo la botella que hay aquí y dándosela. Por si no lo sabéis, ya que salió hace poco para Play 3. Y bueno, lo enseño así más profundamente para que lo veáis bien. Y bueno, lo que tendréis que hacer ahora sería que os toque el arma, ¿de acuerdo? El arma, la paralizadora. Y bueno, una vez os toque ya, lo que tenéis que hacer ahora sería dejar un cojo. Este hacerlo más o menos en la ronda 3, que es cuando se quedan cojos, si jugáis con más jugadores. Ya que si jugáis solos en la ronda 3 me parece que todavía no se quedaban cojos. Y bueno, una vez dejado el cojo, lo que tendremos que hacer ahora será ir a la tienda de golosinas y coger el tarrón de golosinas. Una vez lo cogemos, nos vamos con el gigante a donde está el zombie, justamente al lado, para que nos lo agarre. Y bueno, la verdad es que este truco es bastante sencillo. Es simplemente que cuando tenga el zombie en brazos, hacer que se suba, digamos, allí arriba. Ahora lo veréis con más claridad. Bueno, le damos las chucherías al lado del zombie. Y bueno, como veréis, lo coge. Y bueno, lo cuida como si fuera su bebé o algo de eso. Y bueno, como os iba contando, ahora viene la parte en que tenemos que conseguir que se nos suba ahí arriba el gigante, ¿vale? Tenemos que ir rodeándole por ahí, dándole vueltas, hasta que él se suba, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez esté arriba, ahora lo que tendremos que hacer será que baje. Y una vez esté bajando así, le damos con la paralizadora, ¿de acuerdo? Cada vez que dé un paso hacia adelante, le damos con la paralizadora, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora llega el momento cuando se mete debajo del mapa. Como estáis viendo, ya no se ve, está abajo del mapa. Ahora os lo dejaré en tercera persona para que lo podáis apreciar. Y lo pondré en el modo que podáis ver a George de color rojo, para que lo podáis ver cómo se mete bajo el mapa. Y bueno, lo dicho, es tan simple como que cuando vaya a bajar, le damos con la paralizadora. Y cada vez que vaya a dar un paso, le damos con el arma. Para que así nos haga como un Wallbridge y se nos meta debajo del mapa. Una vez ahí debajo del mapa, ya George no nos molestará más. Se nos quedará todo el rato en el mismo sitio. Y bueno, deciros que si queréis pasar de ronda, o sea, digamos matar al zombie que tiene en brazos. Tendréis que hacer o un Dolphin Dive, o simplemente dispararle con armas explosivas. Y bueno, la verdad es que se nos va a quedar ahí para siempre. Por lo menos yo en toda la partida que he estado jugando se me ha quedado ahí todo el rato. No se ha teletransportado ni nada. Así que la verdad es que está muy bien. Y bueno, deciros que este método ha sido gracias a Deer Shocks, que me ha pasado un vídeo. Pero él lo que hacía en su vídeo era subirlo hacia arriba del mapa, no hacia debajo. Yo esto lo he encontrado yo, lo de meterlo debajo del mapa. Y bueno, pues nada más. Como estáis viendo ahí hago el Dolphin Dive. Bueno, lo hace Danny GC, que se lo carga. Y nada más, espero que os haya gustado. Darle al like y suscribiros para más vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!